Bueno, pues hoy es miércoles, de mesa miércoles, rompesemanas, Roy Campos, Roy, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. René Casado, René, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Joaquín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Perdón. Además de que ya al fin Roy reconoció, y yo humildemente reconozco que siempre tuviste razón. Gracias, muchas gracias. Es que es el candidato, ¿eh? Pero finalmente, pues, yo, como he dicho, me decían, ¿y tú qué? No, yo nada, a ver. ¿Reporteas? Yo nada, yo soy informador. Sí, claro. Yo no hago análisis, yo tengo información. Sí, pero reporteas, pues. Sí, yo reporteo todos los días, todo el día. Sí. Fíjense, a ver, lo mío va a sonar muy fuerte, ¿sí? No es de ideas, ¿sí? Es de información. No quiere decir que no tengo ideas, pero cuando trabajo, es la información. Sí, claro, claro. Sí, ni que no tengas opinión. No, claro que tengo opinión, por supuesto que tengo. Pero hay información. Pero pues la información mata la opinión. Cuando estás interesado, me interesa exclusivamente la información. Exclusivamente, nada más. Pero era importante, Joaquín, lo que se mencionó, que con esa información y con ese trabajo puedas dar una opinión sobre una estrategia que se construye sobre la construcción de un candidato y un estilo personal de la manera en que se designa en esta coyuntura de nuestro hombre. Pero nuevamente no es análisis, es información. Sí, sí, pero se fundamenta una opinión de ese tipo. Y yo, ahorita le dije a Roy, que me gustó su artículo que escribió en El Economista, en el que habla las paredes de mí. Digo, pero, pues no estoy de acuerdo con algunos de sus puntos de vista, porque, para empezar, yo coincido con Federico Reyes Heró. Creo que me deja tranquilo que no estés de acuerdo, pero bueno, Federico Reyes Heró les advirtió. No es un viejo ritual, de acuerdo, pero es el ritual de unidad que permite, que le va a permitir al partido mantener la unidad, pero es un ritual modernizado. Sí, también. Ahora, tú, por ejemplo, dices que se va a ver obligado a ceder posiciones de candidaturas al priismo tradicional. No, no, perdón, es que, ¿cuál es el priismo tradicional? A ver. Eso es una buena pregunta. El priismo tradicional, aunque no lo creas, es un priismo al que el ciudadano ve corrupto. Ya tengo más. Vean los estados. Perdón, 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 perdón. Sí. A ver, digo, yo estoy de acuerdo, hay corrupción, y no niego la corrupción, pero a ver, es que ustedes, los profetas de la sociedad civil, nos hablan, el ciudadano ve esto, el ciudadano ve otro. ¿Por qué el ciudadano no va a ver eso si tenemos tres años? Con toda razón, pero tenemos tres años diciéndoles, hay corrupción, hay impunidad, hay impunidad, y solo es del PRI, ¿no? Entonces, pero, pues no, perdón, eso es lo que dicen, y te lo digo con toda franqueza, todas las ONG están en ese camino. Yo creo que no es cierto. Lo que yo creo en esto es aquella de algo que ya le conté, les conté aquí con Joaquín hace ya algún tiempo, de aquellas amigas mías muy queridas, pero que también dijeron esto. Cuando ganó Fox, estábamos en una comedia y yo les dije, oigan, es que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque ya lo traté y francamente creo que le puede ir muy mal a México con él. Y me dijeron, es que no importa que México se friegue, lo importante es que ya sacamos al PRI de los pinos. ¿Es el voto sentimental? ¿Es el voto emocional? No, no, pero ese es el voto, ¿sí? Lo que estás diciendo, ese es el voto. Pues así, a ver, no vas para hacer un resumen para los que no le dijeron el artículo o para que entiendan. Mi argumento es... Lo puedes buscar en lopezdoria.com. Es muy fácil, el PRI, el destape del PRI optó por un candidato, por un candidato que se separara mucho de la imagen del PRI. Es decir, un candidato, el principal problema que se le ve al PRI es corrupción, alguien que no te hubiera ligado a la corrupción jamás en su vida. Cinco secretarías y nunca ha sido acusado ni de enriquecimiento, no nada más de corrupción. Nunca has tenido, no te has enriquecido de tus puestos. Es decir, está limpio, intachable en ese sentido. Optó por ese candidato. Dentro del PRI, él no era el favorito. O sea, los PRIistas querían o Asorio o Herubiel, él no era el favorito, querían un PRIista. No, no, no era el favorito porque ni siquiera podía hacerlo hasta el 12 de agosto. Bueno, pero el asunto, el asunto entonces, ¿cómo va a ser para convencer al PRIismo de decir, voy a gobernar con el PRI? ¿Cómo le va a decir al PRIista de Tabasco, de Campeche, de Sonora, voy a gobernar con el PRI? Mi argumento es que la única forma de decir, es decir, las candidaturas de alcaldes, diputados, senadores, van para el PRI. Bueno, unas sí y otras no. Yo creo que no puede replicar la idea de estos no-PRIistas en todos lados. No, 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 no en todos lados ni mucho menos. Pero habrá una parte de las candidaturas que irán para ciudadanos. Hay que ver cuáles y... Por eso, pero pues nosotros ni lo sabemos. Bueno, no, mi argumento era, y el otro era, la contradicción de ese discurso, de decir abiertamente a los PRIistas, voy a gobernar con el PRI, y salir y decir, oigan, yo soy el cambio. Va a ser un PRI distinto, va a ser un PRI... O sea, la gran contradicción que existe en el discurso hacia adentro y hacia afuera, que la va a tener que dominar. Y ese es el centro del artículo. ¿Cómo dominar ese discurso doble en la misma campaña? ¿No? Ahora sí me perdí. No, no, es decir, soy del PRI, señores. No, no voy a decir soy del PRI, soy el candidato del PRI. Soy el candidato del PRI y voy a gobernar con el PRI, para que no se le vayan los PRIistas y asegurar la base. Sí. El PRIismo no es chiquito, el PRIismo es grandote. Bueno, y luego salir a decir, como todos estos que odian al PRI y que dicen, no quiero que el PRI siga gobernando, ¿cómo convencerlos que conmigo no va a seguir gobernando el PRI, sino va a ser una cosa distinta? Bueno. Tiene que ser un discurso complicado. Bueno, pero no, y resuelve, pero... Que las entrevistas le han ido bien con eso. Sí, claro. Me gustó mucho la respuesta que te dio ayer, que si se va a deslendar de Peña y que dice, nunca voy a deslendarme de lo que ha hecho bien al país. Sí. Pero las cosas que han hecho bien al país, de eso no las tengo que deslendar. Sí, sí. O sea, esa es una respuesta... Cuando le pregunté de la lealtad, le digo, le tengo gratuito. Sí, sí. No, pues le estoy bien, pues le estoy bien. Dos veces le pregunté. Lo primero que está haciendo es... A ver, lleva un día completo de candidato. Sí, exacto. Esa es lo que voy. Esa es lo que voy, Joaquín. Lo primero que está haciendo es, voy a ganar, vamos a ganar, voy a ganar con el PRI. Soy un candidato a partidista, simpatizante, pero voy a ganar, como te contestó a ti, Joaquín, y en otras entrevistas, incluyendo a la sociedad. Tú mismo le dijiste, oye, estoy viendo en tus respuestas una suerte de frente. Sí. En el sentido de que amplía su espectro de integración, de vinculación y de articulación. Yo creo, Joaquín, y considero, escuchándolo contigo en la entrevista, y como digo, en otras entrevistas... Permíteme un momento, siempre te toca, permíteme, despido de la transmisión de Telefórmula, amigos de Telefórmula, verás, nos vemos mañana a la una y media. Y continuamos aquí, disculpas. Sí. Una vez develada la trama de ya la designación o la selección, él se está presentando muy bien con ideas, fuerzas, con mensaje muy concreto, muy específico, cumpliendo, como dirían los asesores o los consultores, con las cuatro Cs, con las cuatro Ps, un mensaje que sea penetrante, profundo, poderoso, que sea consistente, coherente y concreto. Yo creo que está resolviendo bien, Joaquín, una vez que se dice precandidato habemos, o candidato habemos, o como él mismo te dijo que es un aspirante, sí, a aspirar a la precandidatura, y que tú le dijiste, para efectos prácticos eres un candidato, él está cumpliendo muy bienes contestar desde ahorita, justo en pocos días, y a las horas que tenía cuando vino contigo a la entrevista, por qué quiere ser candidato, o por qué quiere ser presidente. No, es que lo que viene a decir es por qué quiere ser presidente. Ah, ser presidente, claro. Ahora, después decir de manera también muy muy directa, qué historia está contando, y ser breve, ser emocional, ser con ello apelar a la emotividad. Entonces trae un discurso muy bien articulado, muy bien armado, y está haciendo como se hacen las campañas, él está haciendo ya campaña, en futuro y en positivo. Sí, mira, yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que, para empezar, tiene que gobernar con el PRI, pero, a ver, lo que pasa es que seguimos teniendo, y aquí en el altiplano, con la arrogancia del altiplano, pensamos que el PRI es nada más el PRI que despacha allí, en los urgentes norte. No. No, son, y esto, y esta es una definición que me la dio hace ya mucho tiempo, uno de esos PRIistas que tú llamas tradicionales, viejo PRIista. El PRI no es un partido monolítico, son 32 partidos, que cuando no es tiempo de elecciones, los coordina y procura coordinarlos la dirigencia nacional. Pero, en elecciones presidenciales, entonces sí, se tienen que unir en torno a un candidato, a una figura. Ahora. Y a una operación, en este caso, del presidente Peña Nieto. Sí, ahora, lo tiene que hacer. Bien, voy a los anuncios y regreso con la mesa reclamo, René Casados y don Pepe Fonseca, este bloqueo de médicos y enfermeras en el centro de Oaxaca, ¿por qué? Por falta de medicinas, pues no que había llegado la varita mágica que resolvía todo a Oaxaca, la varita moral. Entonces, ¿qué, don Pepe? Mira, Joaquín, está hablando de los 32 porque yo creo que el verdadero frente es el que va, el que puede formar, tiene las posibilidades de formar, José Antonio Mito, el frente con los 32 PRI de la República y con otras fuerzas locales y estatales que se integren a ese frente. Y ese frente tiene más posibilidades de ganar que el otro que hay, anda todavía penando como la zarzamora por los rincones. Pero lo que está diciendo es una hipótesis. O sea, ¿no? Es diferente, es una hipótesis. No, 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 perdón, es una hipótesis bien fundada. Sí, cuando hablábamos que yo decía que Joaquín le hizo la referencia de que estás como en una suerte de frente, es la vinculación, insisto, que él busca. Yo decía, partido, candidato, sociedad. El PAN y el PR de Juntos gobiernan más estados y más población que el PRI. O sea, nada más. O sea, el PAN y el PR de Juntos gobiernan 48% del país, el PRI el 45%. Entonces, ¿por qué hablan del sistema? Hablan del sistema y del gobierno autoritario. En un momento de tiempo, sí, nada más que gobiernan. Pero aquí hay un factor disruptor que se llama Morena en esas elecciones. Sí, yo sé, yo sé. Que el que más afecta es al frente del PAN-PRD, no al PRI. Sí. Mira, cuando tú dices que toda la corrupción está cargada al PRI, no, está cargada al sistema, donde incluye al PAN y al PRD. ¿Y a todos? A todos. A los jueces, a los jueces públicos. Al sistema, ¿no? Y entonces, del otro lado se coloca a López Obrador. A empresarios. También es así que le llama el PRI-AN-RD. O sea, todos van juntos. Entonces, no es cierto que toda la corrupción se le cargue al PRI. Al PRI, porque hoy gobierna, le toca más. Porque hoy gobierna. Pero también en los estados que gobiernan el PAN, es al PAN y aquí en el DFL es al PRD. Sí, pero... Está donde gobiernen. Pero el enemigo favorito para esto es el PRI. Sí, por supuesto que sí. Porque el presidente gobierna. Por supuesto que sí. Y porque se mantiene el mito, el mito que nunca más falso que ahora, y que como lo calificó ayer Reyes Heroles, una caricatura burda, de que el presidente lo decide todo. No, hombre. No, no, claro que no. Ah, bueno. Y que lo puede todo. Lo hablamos antes. Ah, sí, es claro. Sí, sí. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención, bueno, me llama la atención, ¿verdad? Pero sí, pero Marcario es que cada vez acerca más su discurso a Anaya, al de López Obrador. Sí. Sí. Tratar de colocarse en el antisistema. O sea, Anaya está discursivamente tratando de robarle discurso a López Obrador. Así es. Así es. Pero pues es que es un error. ¿Qué malo? Digo, es un error porque las ideas de López Obrador son anteriores a lo que puede decir Anaya. Y además la gente está acostumbrada a escuchárselo a López Obrador acostumbrada. Llegó primero López Obrador ahí. Llegó primero. ¿Qué te dijo Midayer? Que el problema, el problema es que tiene diagnósticos correctos. O sea, los diagnósticos de López Obrador no son malos. Sí, muy bueno. Pero es como el médico que tiene los resultados del laboratorio, te da el diagnóstico y te hace, y te receta las medicinas. No, no, y en lugar de sacarte de la vesícula te saca el hígado. Exacto. Y otra cosa, tener solución no es lo mismo que dar diagnóstico. Las recetas de López Obrador son de antes de que naciera Ricardo Anaya. Y además, López Obrador, ahí existe un supuesto de que por su formación, por su ADN, por su natura, más que concentrarse en temas y cómo lo haría, él se concentra en lo que ha sido todo su tiempo, el movimiento, la gesta, la que él llama, y se le dificulta concentrarse en temas que, por ejemplo, sale José Antonio Omid, empieza a posicionar su presencia, su personalidad, en su primer día, su mensaje, sus ideas, temas, su eje discursivo. Y la manera de López Obrador, para no traicionar su personaje, que no le dio buenos dividendos en las otras dos elecciones, es inmediatamente personalizar, pero más que al ataque e irse a la descalificación y mencionar las palabras de... ¿Es un pelele, un títere, un señoritingo? No, lo de señoritingo. O sea, vaya... ¿Es como eran los cuatro turistas? A ver, lo de señoritingo es una expresión española, discriminatoria, de la gente. Se creó un señoritingo. Este es un señoritingo. Así es. Pero, en fin, vamos con las conclusiones. Una cosa, perdón. Las conclusiones. Primero, Jorge, me da gusto que ya estemos analizando campaña. Y candidatos. Candidatos. El 15 de febrero, cumplimos 12 años, nacimos en una campaña política, analizando estrategias, candidatos y campañas. Hoy, con esta burbuja que estamos viendo... Porque, ojo, todos los que nos oyeron hablar hoy de MIT, es porque acaba de ser candidato, y lo mismo será cuando habla Anaya, etc. Hoy estamos en una burbuja de MIT, y estamos analizando. Lo que yo oí de MIT es, no le va a ir mal en los debates. Es muy inteligente y muy hábil. No va a gritar. No va a gritar. Se va a defender de los ataques, pero no va a atacar. De hecho, él no ha tratado de inyectar. Ni miedo. O sea, nunca te ha dicho, ahí viene Maduro. O sea, no va con el discurso de miedo. No, sin embargo, ayer me dijo muy claro que López Obrador se va a ir a su rancho. Sí. Digo, no, dijo, no me hacía el nombre del rancho, porque... Muy elegante, ¿eh? Sí. El 1 de julio, a vivir en su soledad. Sí, sí, lo vi. O sea, ese ataque, así como dejándola, de ese tipo de cosas inteligentes va a ser, no a gritos. Y le va a ir muy bien en los debates porque no se equivoca, es un hombre inteligente. Bien. López Obrador lo recibió en su estrategia. Porque dirán lo que digan, efectivamente, a mí no me gustó lo que le dijo. Porque es el tipo de campaña que no me gusta. O sea, pero lo que yo digo es, eso que dijo es, no hay ningún simpatizante de él antes del domingo que por haber dicho eso lo deje. O sea, él se está dirigiendo a los suyos. Sí, claro. O sea, se está dirigiendo a los suyos. Entonces, él está en los suyos. Igual, perdón la referencia, que hace Podemos en España, que hacía Cipres en Grecia o que hacía Trump en Estados Unidos. Se están asegurando su base y su base, y así lo quiere recibir. Entonces, yo estoy viendo ya estrategias de campaña cuando ni pre-campañas hay. Su base ya está. Totalmente está. Gracias, Rodríguez. Mi opinión, Joaquín, es que su base ya está consolidada. Obvio, la tiene que seguir alimentando. Pero el hecho indiscutible es que, de manera inteligente, José Antonio Midi, bien asesorado, cumple con una primera regla de la estrategia de ofensiva en una campaña que es, en el momento en que sales, en las condiciones en que él ya salió, es el tensar, el tratar de desequilibrar al adversario. Y eso lo logró con Andrés Manuel López Obrador. Los asesores de Andrés Manuel López Obrador y el mismo López Obrador sabe que con un discurso de ese tipo y de esa índole, que se usará, se usará, versus en la campaña, en la confrontación, no se gana. No se gana. Aquí se trata de confrontación de personalidades y de confrontación también de ideas y de provocar emociones que comuniquen eficazmente. Yo creo que lo primero que hizo a mí fue sacar de sus casillas a López Obrador. Lo hizo. Y volver a, no es el que canta en el video este ni el que declara a la República del Amor. No, no, no. La descalificación del señor. La descalificación directa. Por eso, mira, ahorita que estamos ya, ya estamos en la campaña. Sí. Pero también hay que esperar la narrativa que va a armar, que va a armar para sus actos sucedentos, este, tanto José Antonio Mil, como la que arme López Obrador ya una vez. Y la que arme a Naya ya cuando sea candidato. Pero yo creo que a todos ellos hay que recordarles la frase de alguien que lo pusieron de moda hace unos días, Plutarco Elías Calles. Sí. Quien dijo, en el gallinero de la política, la gallina más alabada no es la que pone el mejor huevo, sino la que mejor lo cacarea. Y también hay otro principio que dice que las gallinas de arriba no sé qué le hacen. Bueno, gracias Roy, René. Gracias Joaquín, muchas gracias. Gracias.